¿Qué dificultades tenemos en mobile? Pues el tema de las actualizaciones que ni son instantáneas ni son obligatorias. Es decir, tú cuando actualizas tu aplicación, los usuarios no están obligados a actualizarse, ni tampoco les llega el momento de esa actualización. Al final es importante tener siempre eso en cuenta, que muchas veces decimos, si subimos una actualización y ya está todo solucionado. Y no es así, porque la actualización ni es instantánea ni es obligatoria, con lo cual va a haber usuarios que no se actualicen y puede seguir teniendo problemas con esos usuarios. Y luego, pues esto creo que es justo algo que preguntasteis ayer, que es que si publicas una versión y tiene un fallo muy grave, no se puede volver atrás. Simplemente podemos o paralizar la distribución o sacar una nueva versión si ya está en producción. Pero no podemos deshacer ese cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!